Igual que en un escenario, pinges tu dolor barato, tu drama no es necesario, yo conozco ese teatro, fingiendo, que bien te queda el papel, después de todo parece, que esa es tu forma de ser. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor, yo no sé si este amor es pecado. Lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer, brindo, aunque haya diferencias de proyectos o de pensamientos, estoy seguro que este estudio va a funcionar muchísimo mejor. Saben que este lugar para mí es muy importante, es lo más importante de mi vida, y ustedes están aquí, entonces también son lo más importante que tengo en este momento de mi vida. Salud muchachos. Salud muchachos. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad Y en cada abrazo que le das sueñas Conmigo soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Es un acto de fe el amor Es un acto de fe Gracias por ver el video Gracias.